Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves casi fin de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando en la frontera. En Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 19 grados, La Paz se mantiene con 27 grados, Guadalajara igual despejado, Ciudad de México con 21 grados y Acapulco caluroso con una temperatura que llega hasta los 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en este estado. En Sinaloa, ¿y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, el día de hoy se mantiene totalmente despejado. Ojo, domingo y lunes se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 28 grados para Mazatlán. En el sector de la capital en Culiacán, el día de hoy se mantiene caluroso con 36 grados. Se mantiene como máxima para el día de mañana con cielos despejados para este fin de semana. Continuamos con Guamuchil. Actualmente se mantiene con 35 grados y cielos despejados, al igual que este fin de semana y tenemos máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 35 grados para el día de mañana y a las mínimas que se prevén entre los 13 y los 17 grados para Guamuchil. En el sector de Guasave, aquí también tenemos condición de cielo totalmente despejada. Mañana tenemos una máxima que alcanza los 34 grados y la mínima de 13 grados para Guasave. Para finalizar, en los mochis actualmente se mantiene con 32 grados. Igual tenemos una máxima que llega hasta los 32 grados el día de mañana. Viernes y sábado tenemos condición de cielo despejada. Ya domingo se prevé condición de cielo parcialmente nublada para los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 4 horas con 42 minutos, la puesta de la luna a las 16 horas con 2 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 38 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan un excelente tarde.